Doña Gaby Arellano, muy buenos días. Sí. Aló, buenos días, ¿me escucha? Sí, la estamos escuchando perfectamente. ¿Cómo está? ¿Dónde va? Bien, ¿y usted? Gracias por la invitación, buen día, saludos a la audiencia hasta ahora. Bueno, cuéntenos qué tiene para opinar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela? Bueno, primero creo que fue parte de lo que prometieron en campaña el nuevo gobierno de Colombia y que era de esperar que se cumpliese. Nosotros coincidimos que ellos son aliados, por llamarlo de alguna manera, muy cercanos o naturales, por lo que la historia reciente ha marcado. Creo que desde Colombia, tanto el gobierno como los sectores privados, están generando unas altas expectativas pensando que las relaciones comerciales están haciéndolas con un país normal, un país con instituciones, un país con una banca estable, un país con una legislación robusta, fuerte, cosa que es totalmente alejado de la realidad. Y creo que cuando se concrete principalmente el tema comercial, pues va a haber muchas realidades que golpeen a los sectores privados y comerciales de Colombia, que yo no sé si las desconocen o si le han dado información imprecisa o simplemente son optimistas en creer que por tener relaciones con Venezuela esto va a mejorar. Porque en Venezuela no hay servicios públicos estables, el 60% del territorio pasa sin energía eléctrica 4 de los 7 días de la semana, el servicio de agua solamente está centralizado para la capital y 2, 3 ciudades, porque el resto si no tienes dólares en abundancia, pues no puedes tener servicio de agua potable por tubería y así sucesivamente. Entonces creo que para restablecer comercialmente relaciones, Colombia va a tener un golpe con la realidad, o el sector privado sobre todo va a tener un golpe con la realidad, que no es un país que tenga las condiciones para restablecerla. En el tema político, creo que el gobierno de Colombia, hasta lo que ha anunciado en el presente, va a respetar el convenio de Cartagena, donde se establece, donde son firmantes todos los protocolos con los refugiados políticos. Yo soy refugiada política en Colombia, donde por persecución política de Venezuela tuve que salir, tenía una orden de captura. Yo sigo en Colombia, voy a seguir en Colombia, yo tengo mi familia en Colombia, y espero que las instituciones y el gobierno de Colombia respete lo que está establecido en los convenios internacionales. Eso es lo que estamos esperando mucho en los refugiados que estamos acá, porque tener que emigrar nuevamente no es una cosa fácil. Esperemos que nuestros derechos no se vean vulnerados, ni que tengamos que vivir o salir corriendo de Colombia, o tengamos que vivir bajo constante amenaza con la llegada de este embajador que designó Nicolás Maduro en Colombia. Hoy hay muchas especulaciones, la realidad es que nos apegamos a lo que dice la norma, y pues en lo humano esperamos que se respete esa norma y que las instituciones colombianas la hagan respetar, porque en términos muy individual, tener que emigrar nuevamente de otro país es una tarea muy titánica después de cinco años, después de que mi hijo estudie aquí, de que tengo un trabajo medianamente estable acá. Tener que volver a salir en lo humano y en lo familiar es muy complicado, muy difícil. Y pues mis oraciones y mis asesorías jurídicas me dicen que por ahora no está en riesgo mi estadía en Colombia. Esperemos que no se eleve el riesgo y que pueda estar en este y en los gobiernos que por la situación de Venezuela sigan pasando. Creo que al final está toda esta alaraca mediática que hay entre Caracas y Bogotá en estos momentos, el tiempo va a sentar la realidad y las cosas en el cinder y si posible no van a cambiar drásticamente en el corto plazo, creo yo. Y si cambian, pues será lamentable para Colombia, ni siquiera para los refugiados venezolanos, sino para Colombia. Esperamos que las cosas se mantengan en la norma, en la Constitución colombiana y en las instituciones colombianas. Eso es lo que quienes estamos refugiados hoy aquí en Colombia más anhelamos, deseamos y pues esperamos en el mediano y largo plazo. Bueno, el presidente Gustavo Petro ha sido categórico en el sentido de que respetará los tratados internacionales en materia de refugio y en materia de los derechos de las personas que se encuentran bajo la ley colombiana. Eso lo dijo y lo dijo categóricamente aún a riesgo de deteriorar sus relaciones con el régimen de Venezuela. Yo le pregunto en materia comercial, porque esto es significativo, si las empresas colombianas que fueron expropiadas o que fueron intervenidas o a las que no se les permite retirar sus capitales de Venezuela tendrán un tratamiento distinto. Sobre eso no se ha dicho nada y son varias empresas colombianas significativas. Sí, a ver, recordemos el grupo Éxito. Fue muy famoso todo el escándalo y público, el escándalo que cuando tuvieron que salir, cuando el gobierno de Venezuela no cumplió los acuerdos económicos que existían. Y así hay varias empresas importantes de Colombia que perdieron y tuvieron una salida muy abrupta del territorio venezolano. Primero hay que detallar que el tema aduanero hoy es un tema muy neográfico entre las conversaciones entre Caracas y Bogotá porque cuando se cerró todo el proceso aduanero entre el 2018 y el 2019 ya se venía tercerizando. O sea, todas las transacciones se hacían en la banca panameña porque como no hay en Venezuela un sistema de tasas de cambio estable, sino que hay como 10 tipos de tasas de cambio al día, desde ya desde el 2018 Venezuela había concretado con Colombia en aquel momento que las transacciones aduaneras y las tasas de cambio se manejaban por la banca panameña. Reestablecer ese proceso si es que Panamá y el sistema bancario Panamá sea el escenario que se vuelva a retomar porque lo que sí está claro hoy por los conocedores, los comerciantes de la frontera sobre todo es que no puede haber un acuerdo entre las tasas de cambio de Venezuela, de Caracas y de Bogotá porque no existirían condiciones equitativas para el intercambio comercial. Entonces hay que buscar un tercer país. Eso es un problema que hoy no llega a acuerdo por la información que nos dan las cámaras de comercio, por ejemplo, de Táchira y del norte de Santander es una de las cosas donde tienen detenidas las conversaciones y el otro punto es cuáles son las características de estas empresas transportadoras principalmente qué es lo que se quiere abrir en los pasos fronterizos. Cuáles son los requerimientos que estas empresas de transporte pueden tener porque, por ejemplo, en la actualidad todavía por Paraguachón pasa un número muy pequeño pero pasa un número de tractomulas y gandolas hacia Venezuela que hace, te puedo decir, hace dos años antes de la pandemia eran 300 tractomulas que pasaban semanal por decirte algo. Eso ha venido disminuyendo a pasar 40, 50 semanal. ¿Por qué disminuye? Por la inseguridad que le dan en el territorio venezolano al transporte. Pasan X producto por Paraguachón y de acuerdo a cómo va avanzando ya sea que vaya a Caracas o al oriente del país o se quede en Barquisimeto tienen que pagar una cantidad de vacunas por el alto exceso de peajes o de alcabalas ya sea de la Guardia Nacional o de los grupos irregulares o de la Policía Nacional o del CENIAP pues el comerciante pierde en transportar una tractomula desde Paraguachón a Caracas solo en vacunas puede pagar hasta 12.000 dólares. Solo en vacunas. Entonces eso hoy lo que piden los comerciantes colombianos a las autoridades venezolanas es cómo nos garantizan que el transporte de Gaby Arellano por decirle algo va a llegar con la carga en los convenios comerciales que establecemos. Porque al final la gran realidad yo se lo he dicho a muchos comerciantes colombianos que me han consultado es no hay seguridad en territorio venezolano de que tu producto sea respetado tu convenio comercial sea respetado y tu carga sea respetada. Porque tú puedes instalar una empresa de arroz o de azúcar o simplemente comercializadora de gaseosas y un buen día se levantan en Caracas y dice la empresa de Fernando Londoño la exportadora tal simplemente se expropia se toma o es de utilidad pública. Ese es el gran riesgo que hay hoy para el comercio y que no hay garantías se de muy buena fuente que los comerciantes y las cámaras de comercio del norte de Santander lo han preguntado lo han puesto en la mesa y lamentablemente el silencio es lo que reina por parte de lo que representa hoy que está en Miraflor. Entonces yo por eso lo he dicho en privado y hoy lo hago en público a los comerciantes a los a los a los hombres de bien del trabajo colombiano que evalúen los altos riesgos que es tener convenios comerciales sabemos también que el comercio ilegal o el comercio que trabaja bajo las mafias pues ese es el que si va a tener cierta apertura o cierto vamos a llamarlo de alguna manera privilegios o rutas porque al final delincuente es delincuente de un lado de la frontera o del otro lado de la frontera entonces el tema de generar yo creo que hoy se están generando falsas expectativas sobre todo para la comunidad colombiana de ese restablecimiento comercial que no va a pasar de la noche a la mañana porque la realidad en Venezuela es de mucha inseguridad y de muchas falencias sobre todo en el tema de servicios públicos vialidad y seguridad entonces es allí donde a los a los empresarios colombianos a los comerciantes colombianos mi sugerencia en todo el respeto es evaluar con información real de lo que va a encontrar al otro lado de la frontera porque al final con el sistema que hoy lamentablemente oprime a Venezuela no hay garantía de nada Maduro está comprobado no solamente con los sectores democráticos venezolanos se lo ha hecho desde el Papa hacia abajo dice una cosa hoy y al otro día la cambio se lo ha dicho a los noruegos a los mexicanos a toda la comunidad internacional en los últimos 10 años y como pongo el ejemplo hasta el Papa le ha dicho una cosa y al otro día la cambio entonces la garantía y la seguridad que para el comercio para intercambio comercial es tan importante en cualquier parte del mundo es una cosa que sigue siendo muy débil o escasa por llamarlo de alguna manera el día de hoy con Venezuela entonces esa es mi lectura al día de hoy a estos intercambios y noticias que vemos en los principales medios de comunicación Doctora Gaby Arellano un convenio comercial supone importar y exportar sabemos que Colombia puede exportar muchas cosas a Venezuela que Venezuela necesita con desesperación porque ha acabado con su sistema productivo interno porque no tiene importaciones de otros lugares del mundo recibiría con mucho agrado que le manden desde Colombia muchas cosas que necesita pero la pregunta es que va a recibir Colombia a cambio y si ese intercambio comercial va a tener también un intercambio financiero fluido es decir si entre los bancos venezolanos y los bancos colombianos se establecen unas líneas de crédito y una posibilidad de abrir y de negociar cartas de crédito documentarias ¿usted qué cree? Primero el tema bancario tiene que pasar por un tercer país que no es Colombia o Venezuela para las tasas eso como se lo decía anteriormente es uno de los puntos más neuróticos en las conversaciones que hay en estos momentos dos cuando usted habla de importar y exportar en efecto lo que ofrece hoy Venezuela al gobierno colombiano y a la empresa colombiana es la posibilidad de la mano de obra o la manufactura más económica por ejemplo le pongo un caso del tema de los lácteos en toda la zona del sur del lago del Zulia que colida todo lo que está China, Mérida y Zulia hay mucha expectativa a que ingrese inversión para montar queseras porque eso en esa zona se produce con mucha facilidad y la mano de obra es muy económica en comparación a la de Colombia entonces lo que se está planteando es cómo producir ese queso en esa zona y transportarlo hacia sacarlo o venderlo para hacia Colombia y ahí comienza todo un proceso de 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 certificación pero lo que le está ofertando Venezuela al gobierno colombiano de la empresa colombiana es la capacidad de instalar y de producir porque la manufactura y la obra de mano nosotros en Venezuela hoy en comparación de Colombia es muy muy económica es una de las ofertas que ha hecho pero como le digo doctor Londoño estabilidad y seguridad carteras de crédito convenios reales no lo hay no lo hay yo sé que se está pidiendo también desde Caracas fue parte de lo que escuchábamos desde desde Lima hace unas horas Caracas y Maduro desde Miraflores ha querido volver a la CAN ha intentado por otros medios por eso no nos sorprendió los anuncios del presidente Petro porque sabemos que es una petición para el tema comercial que Venezuela vuelve a la CAN nosotros le hemos dicho a senadores que nos han preguntado recordemos que fue Chávez el que se salió de la CAN de manera abrupta por no querer cumplir los tratados que establecía esta convención entonces volvemos al punto no podemos ser no se puede creer ingenuamente sino que comercialmente hay que tener mucha seguridad para poder establecer Maduro y Diosdado pueden ofrecer villas y castillas en nuestra experiencia mucho es lo que habla y poco es lo que hace para cumplir la palabra y cuando ellos se ven acorralados o no tienen la fluidez de caja como se dice coloquialmente pues simplemente quitan lo que pueden quitar roban lo que puedan robar y eso tiene que estar muy claro tanto quisiera yo creer que el gobierno colombiano y la empresa colombiana de los riesgos que hay una realidad también que la volatilidad con que se mueve la moneda y el sistema económico de Venezuela pues hace que tú puedas invertir mil dólares hoy y se reproduzcan en dos meses efectivamente mucho más rápido que lo que se pueda crecer en Colombia pero el tema es la seguridad de cuánto tiempo puedes durar puedes durar seis meses produciendo bien un año y de repente te lo expropian te lo quitan te lo roban te lo confiscan y perdiste todo lo que invertiste para cualquier tipo de rubro llámese hidrocarburos llámese alimentos llámese textiles como se llame no hay seguridad que es lo que yo creo que la comunidad colombiana debe tener muy claro cuál es la seguridad de generar esos intercambios doctora Gaby Arellano sus reflexiones serán muy importantes especialmente para el empresariado colombiano el poder político está interesado en abrir las relaciones con Venezuela por razones enteramente políticas pero no por razones comerciales o financieras que son muy de otra índole como usted nos lo acaba de explicar doctora Gaby Arellano siga usted en Colombia que esperamos el presidente Petro cumpla su palabra y le dé las garantías que merecen los refugiados en este país como en cualquier lugar del mundo muchísimas gracias doctora Gaby Arellano no gracias a usted doctor Fernando un saludo y gracias por el espacio esperamos seguir aportando al crecimiento de Colombia desde este espacio la doctora Gaby Arellano una tachirense diputada de la asamblea nacional de Venezuela hoy exiliada en Colombia estaba con nosotros en la hora de la verdad en Colombia y la asamblea de la asamblea de la asamblea y la asamblea